Ángel García es un padre orgulloso de su hijo Dani, a quien llama gallo colorado, caballo joven y utiliza otros epítetos de grandeza para describir la trayectoria hasta acá de su hijo, que por cierto solo tiene una derrota. Precisamente a pocas horas de su duelo contra Brandon Bambanríos, Ángel García, el entrenador, quien está en la esquina con su hijo Dani García, conversó con nuestro enviado especial Marcelino Castillo acerca de qué esperan para el futuro. También salió a relucir el tema de la pelea contra Kirk Tormann, que dice Ángel García que Dani le partió el hombro a Kirk Tormann, que eso es lo que ellos tratan de ocultar. Pero vamos a ver la entrevista que le hiciera Marcelino Castillo al siempre lo cuas Ángel García. Sí, está perfecto, tremendo campamento, nuevo latimazo, cuanteando perfecto, otro perfecto, ready para el sábado, febrero de 2017. Sí, fue perfecto, fueron 10 semanas, nosotros trabajamos 10 semanas, perfecto, no hubieron latimazo, cuanteando perfecto, Dani se encontró fuerte, mira, está como un gallo colorado. Bueno, si él se pone ahí al frente de Dani, él cree que está más fuerte que Dani, entonces yo veo a Brandon bajando para el piso. Y usted, no estoy diciendo porque es mío, está diciendo lo que yo vi guanteando, lo que yo vi en el campamento. Tú entiendes, fue un waterway ahora, no fue un junior subiendo al water, es un water ya hecho, claro. Quien quiera, quien quiera, no estamos cogiendo a nadie, quien quiera. No voy a decir nombre porque voy a tener que poner a Brandon. Yo no voy a ver a él como nadie, hay que darle crédito como un peleador, hay que darle crédito como un peleador. Me gustaría eso hoy, pero él está lastimado, compadre, eso no hablan de eso, que Dani le partió el brazo a él, Dani le partió el ombro, y eso no hablan, eso lo están así, mira, calladito, pero corren con el counter que él le dio a Dani, con el gancho, y él le dio el counter con la derecha, y como Dani hizo así, que la gente creía que estaba lastimado. Él nunca estuvo lastimado en esa pelea. Fue un boxeo, padre, el boxeo que te dan y tú das para atrás. Victoria con Brandon, y después de eso, quien quiera, quien quiera en el water, quien quiera. Dani es joven, no es un caballo viejo, es un caballo joven. Era un potrito y todavía un caballito jovencito, que peleamos con cualquiera, él no es un peleador ya de 40 o 45 años, el Tani todavía jovencito, él tiene 29 años, y no ha tenido guerra. Que venga el que quiera. Exacto, quien quiera que venga, después que el dinero esté bien. Porque al final del día, este es un negocio, y él tiene que coger cantazos en la cara y eso, y él tiene que vivir bien después de eso. Porque a mí me da pena que los peleadores cogen cantazos, y después cuando se retiran no tienen nada. Y después los managers con casas grandes y los, ¿tú entiendes? Casotas, mansiones, que venga el próximo a coger bofeta. ¿Tú entiendes? Eso tiene que cambiar, compadre. Lo que más hay en Ángel García es optimismo, reconoce la calidad de su hijo y dice que está pegando muy duro, que ya no es un 140 libras, ya no pega como 140, sino que más bien pega como un verdadero peso welter. A propósito, amigo del canal de boxeo, ¿quién es su favorito, Dani García o Brandon Bambán Ríos? ¿Y con quién le gustaría ver pelear a Dani García en caso de que supere a Ríos? Queremos conocer su opinión.